Música Hoy mi pluma se orgullece, ay se orgullece de escribirle a estas mujeres A todas las que son madres, que son madres que con cariños nos quieren Ellas son lo más sagrado, lo más sagrado que pisa sobre la tierra Porque debemos saber que le llevamos su sangre por nuestras venas Y sin embargo hay personas, y sin embargo hay personas que viven de otra manera Que parece que nacieron con el corazón de piedra y se acuerdan de sus madres solo por las noches buenas Cuando el reloj da las doce, cuando el reloj da las doce, les viene una lloradera Salen corriendo a buscarlas, a abrazarlas y a quererlas Y allá en el resto del año, si desayunan o cena Música Sé que no les va a gustar, vaya a gustar lo que le dice mi lengua Música Si se enferma la viejita, ni se le arrima ni siquiera Si uno cae en una cama, en una cama ella sí que se desvela Nos da remedio y valor, nos alimenta los días y la noche entera Música Después no daremos cuenta, pero ya será muy tarde Lo que la muerte nos lleva Nadie sabe lo que tiene, hasta el día en que lo pierde Y no le dimos en vida lo que ya se mereciera Música Yo por eso les recuerdo, yo por eso les recuerdo Que recojan a sus viejas, que con amor y cariño Y con gusto les atiendan Para que el remordimiento no nos lleve a donde quiera Música